El Noticiero 90 Minutos Desde el Campus Universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta El Noticiero 90 Minutos. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de 90 Minutos. Saludamos a nuestra gran teleaudiencia en todo el suroccidente colombiano, especialmente a quienes nos siguen en vivo por Facebook y desde nuestro renovado portal web 90minutos.com. Hoy el tema de discusión en 90 minutos está relacionado con el curioso caso de unas mujeres que quedaron registradas en un video cuando robaban a un comerciante caleño y luego de este lo publicara en las redes sociales, devolvieron lo hurtado y lo denunciaron por ponerse en la picota pública o haberlas puesto en la picota pública. Por eso, desde este momento, nuestras redes sociales están disponibles con la etiqueta Opino en 90 para que ustedes nos cuenten qué piensan de este caso y de la reacción de las mujeres que quedaron registradas en un video. Use la etiqueta Opino en 90 porque su opinión nos importa. Ahora los invitamos a conocer nuestros titulares. Lo denunciaron. Mujeres que robaron a un comerciante lo tienen en líos jurídicos por haber publicado el hurto en redes sociales. Me exalté. Funcionario judicial dice que se salió de casillas porque fue detenido ilegalmente por la policía. Prohíben parrillero. Jumbo también empezó a restringir la circulación de motos. Alcaldía busca reducir índices de homicidio que van en aumento. Desarmatón. En Palmira, armas ilegales están siendo recuperadas por las autoridades a cambio de mercado. Y en deportes no hay indisciplina. El técnico Torres afirmó que ningún jugador le ha llegado con tufo. Agradeció el respaldo de la Junta e invitó a las barras al Clásico en paz. 90 Minutos. El noticiero regional más visto en Colombia.